Soy el maestro Fernando Yeluzalmi, octavo Dan de Taekwondo, presidente de la Asociación Integral de Taekwondo y miembro de la Comisión Directiva de la Federación Argentina. Mis inicios en la actividad datan del año 1982, provengo de la escuela del recordado maestro Enrique Iris. El primer Dan lo obtengo en el año 86 y a partir de ese momento se me despierta el interés por la enseñanza. Formo una escuela que en su momento se denominaba Escuela Integral de Taekwondo, que con el correr del tiempo y al obtener mis primeros cinturones negros, categorías de terceros, cuartos, danes, decidimos formar una asociación. Esa asociación hoy se encuentra diseminada en seis provincias argentinas, en Córdoba, en Santa Fe, en Capital Federal, en Buenos Aires, en Córdoba y en Misiones, nucleando alrededor de 2.800 alumnos con 91 instructores que están trabajando. Durante la pandemia que vino realmente a cambiar el mundo, vino a cambiar no solamente la forma de realizar deporte, sino también de vincularse. Realmente fue algo inesperado. Yo quiero aprovechar tu espacio para felicitar a todos los instructores de nuestro país que han utilizado diferentes herramientas como el WhatsApp, como el Zoom, para poder estar en contacto con sus alumnos a medida que se iban flexibilizando las actividades. También veía, y acá en Misiones, donde en este momento estoy recibiendo, también lo hacíamos dar clases al aire libre. Realmente un ejemplo de superación y de querer estar en contacto con sus alumnos de parte de los instructores que admiro. En mi caso particular, acá en Misiones se tomaron las medidas sanitarias con tiempo. Realmente acá pudimos prácticamente en forma continuada, respetando los protocolos de distanciamiento, uso de barbijo y distancia, pero pudimos seguir con la actividad. Realmente no fuimos repercutidos en forma tan negativa como en otros puntos del país donde hay mayor número de gente. Acá pudimos disfrutar de la actividad, pudimos empezar desde hace 2-3 meses a evaluar a nuestra gente, que al principio solamente podían hacer la parte técnica y táctica del entrenamiento, pero no se podían realizar ni cursos, ni torneos, ni exámenes. A partir de junio empezamos tibiamente nuevamente a poder realizar actividades y hoy prácticamente estamos en plenitud de actividades con visitas a los gimnasios, con torneos, con cursos, con exámenes y para el mes de noviembre, para el 7 de noviembre acá en la provincia de Misiones vamos a realizar un torneo en la zona de Puerto Piraí, cerca de las cataratas del Iguazú, donde esperamos congregar un número de gente que sinceramente hasta hace unos meses sería imposible ni siquiera soñarlo. Estamos esperando recibir alrededor de 400 o 500 competidores que van a poder disfrutar de la actividad y de esto que es tan necesario para el taekwondista, que es la posibilidad de probarse y confraternizar con sus pares y qué mejor que disfrutando en un torneo. En lo que respecta para el año 2022, siempre soy optimista, siempre junto con mi cuerpo de instructores de las seis provincias estamos esperando lo mejor, pero trabajando para ello, principalmente en la formación de nuevos instructores. Tenemos un instructorado que lo tenemos muy aceitado desde hace muchísimos años de formación de futuros instructores, trabajamos muy fuerte en las seis provincias, creo que esa es una de las claves de por qué nuestra organización ha crecido tanto. También queremos llevar el formato de nuestro torneo anual al resto de las provincias, que de hecho antes de la pandemia lo estábamos haciendo, y esperamos como siempre el acompañamiento no solamente de nuestros instructores, de nuestros alumnados, sino también de las familias, porque la familia de la Asociación Integral de Taekwondo es un grupo que trabaja para el beneficio y para el crecimiento de todos y cada uno de los integrantes. Quiero aprovechar para agradecer a todos mis instructores, algunos me acompañan desde mis inicios, hace más de 30 años tengo discípulos de Cinturón Blanco que me siguen acompañando y que hoy lideran escuelas, y aprovechar también la oportunidad para agradecer a mi maestro, a Gran Máster Marano, que es un privilegio y un honor, y una gran responsabilidad en representarlo. Y agradecer a vos por la oportunidad que me das. Muchas gracias.